Como están estimados, aquí estamos nuevamente en el juego del recuerdo y miren lo que les estoy cargando acá Yo creo que muchos de ustedes se deben de acordar de este juego Vamos a tratar de movernos un poco más lento porque estoy como laggeado con la cámara Más ordinaria la wea Ya, vamos a movernos, miren miren como se ve la cámara, es super mal Ya, vamos a lo nuestro Cabal, un jueguito desarrollado por la empresa Tad Corporation y publicado por la empresa Taito ¿Qué tipo de plataforma era? Puta, era un juego shooter weón Era como en tercera persona la weón porque podíamos ver al personaje y aparte podíamos ver la mira del weón ¿Para qué tipo de consola se le da esta weón? Bueno, aparte de arcade salió una amiga, Amphrap, Commodore 64 que a muchos de ahí les gustaba el Commodore 64 weón La ZX Spectrum, Pal DBS y Balaness Entre otras que debieron haber salido El año de este juego fue el año 1988 Ya, y bueno, podíamos jugar de un player O podíamos jugar copper type La típica, un player azul y un color rojo La típica pregunta que le hago a todos, ¿por qué uno de rojo y otro de azul? 1988, ya pues vamos a tratar de terminar el cabal Un juego muy entretenido Lo bueno es, no sé cuál es la misión de estos compadres Creo que era destruir las fuerzas especiales weón De alguna organización creada por ahí Ya ahí están los mejores 10 jugadores Vamos a dejar nuestro nombre marcado ahí con 20 fichas que le va a meter a esta weón O 80 weón, ya no sé Pero vamos a ir metiéndole todas las fichas que pongo Ya, 1, 8 ¿Con 10 fichas lo terminamos? Veamos si lo terminamos con 10 fichas Vémosle Nivel 1 1, 2, 3 Son 4 level en total De más que lo terminamos con 10 fichas Ahí está weón Ahí está nuestra ametralladora Ya empezamos a ver unos personajes del fondo weón La gráfica era muy buena Me gustaba mucho Ya Había que tener mucho cuidado con las balas La manera más eficiente de esquiar las balas era esta Saltando Bonito saltaba Aparte se tiraba al suelo y se rodaba así Y esa weón también nos ayudaba a hacernos inmunes de las balas Lo que hacía que durara aún más el jueguito de video Y la otra que tiramos Granada Y sacábamos mucho puntaje Bueno, esa risa que le da no sé de qué era weón Lo único que sé es que siempre salía a vez que moría Ya, nos vamos a preocupar de los tanques Una de las cuestiones bacanes de este juego de video Era que podáis destruirlo en tonos Por ejemplo, vamos a destruir esa casa colorada A ver No se destruye la weón Bueno, la de allá sí se va a destruir Es un dibujo Es como cuando llega un tío tuyo O no sé, un weón que no cacha computación O de juegos de video Oye weón, pero disparale al árbol weón Y que les caiga encima a los weón Y lo ocupéis de arricada Típicas weón que te dicen los weón Es que no cachan Y ahí se destruyó todo Veis, es nuestro amigo muy feliz Y pasa al segundo level 1 de 2 Ya, vamos a destruir toda la weón Para tener un campo de visión más amplio Lo entretenido también era que, por ejemplo Podíais ver el nivel que venía Que venía el nivel siguiente Que cuando tú pasas ahí esta weón El otro nivel, po weón Si se fijan al fondo Hay una torre Ya, entonces weón Cuando yo pase este nivel Vamos a llegar al nivel de la torre Y agarre la metralleta Era una escopeta la weón parece Era una escopeta la weón parece No sé Ya, la weón Típico juego weón Vamos Cacha esa metralleta Una UCI Alucinada ahí con esta weón Había otro juego muy parecido A este que se llamaba el Blood Bros Que era un indio con un vaquero Era con el mismo estilo Vamos a tirar una granada ahí Para romper esa weón Y poder ver más allá Pero Este fue el primero, po weón Este fue el que la llevaba Cabal La música weón Ni un brillo weón Era como Allá está la torre que le estaba hablando La vamos a destruir, ya Boom Ahí nos dan 2000 puntos Ya Granada weón Hay que tener cuidado con esos weones Vamos a tirar una granada acá De acá también Ya Una alucinada con esta weón Miren esos compadres de blanco Son como más complicados a matarlo Ya Metralleta Helicóptero Cacha La gráfica era la raja weón A mí me gustaba Era súper buena weón Aunque sea pobre weón Los movimientos de los monos weón Cacha Los monos weón Tirando la granada weón Está súper bien hecho weón La corrida de los personajes weón De lejos weón Puta no Está súper bien pensado Este jueguito weón El desarrollador de esta weón De juego Que como lo he dicho Tad Corporation Esos weón La pensaron bien Cuando lo armaron Esos weón Tenían Tenían visión futurista Weón Cachai Hoy en día Estos juegos de shooter Weón Son las weón Que más venden Weón Admiro a esos weón Que crearon esta weón Ese año Venga para acá granada Listo Se acabaron Si se fijan en el hat Bueno Arriba están las vidas Que son los corazoncillos Tenemos el score Abajo tenemos las granadas Que nos informan Que tenemos 11 granadas Vamos a hacer cagar Toda la weón Ya Tenemos 11 granadas Ahora tenemos 8 Y si se fijan Aparece una weón Que dice Enemy Ya Esa weón Quiere decir Que mientras Más weón Vayan matando Cuando llegue a Cuando se compete Toda la rojita Weón La pasai Como diciendo Lo que te falta ¿Cacharon? La granada explotó En el aire Weón Y el helicóptero Igual murió Vamos Tanque Había muchos juegos De la onda guerra Y toda esa weón Por lo que me estaba Dando cuenta Weón Operación Wolf La weón De boina verde Weón ¿Por qué tantos juegos Relacionados con la guerra? ¿Será porque Estados Unidos Weón Estaban en épocas de guerra Las típicas weón Y los juegos Los relacionaban Con Con toda esa weón De que Puta Ellos son los héroes De guerra O sea Pero me he fijado Harto en esa weón Bueno hasta el día de hoy Pasa lo mismo Hasta el día de hoy Call of Duty Weón Todo ese tipo de juegos Weón Puta Son los más Los que más venden Bueno ya pico La weón Es que acá Weón Aparece este avión Este helicóptero Weón Que te tira esas bombitas Que es muy fácil De matar Que tenéis que Dispararle A las bombas Para que no te lleguen Weón Solo que de repente Te tira más de una Weón Y no alcanzáis A A chuntarle ya Una granada ahí Para que se la coma La weón La música es como Media Mega Man Cache Oh me lo comí todo Me llegó en el pecho La weón Y la risa weón Esa Que no sé Quién será Tete, dete, de, 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 retene como la misma onda las músicas de Megama ¿ ¿ désete que hago las 3 granas quican? Si no, no es tan complicado ahí, ven Ya Puta, la weá dura, weón ¿Y si le tiro las 3 granas que quen? Ya Listo, la base La risa culiada es a nadie que ir que salga, weón Ya, nivel 2 Un submarino, weón Ya Ya está como por acá no me ha llegado De ahí, weón, me mataba, me tenía que ir a jugar tacataca nomás A ver Vamos a hacer cagar a estas weas de acá Acá ha hecho unos hombres ranas, weón Un hombre rana en un pantano, weón, no sé Bueno, ahí al fondo hay mar, al parecer Como que vinieran de allá, eh Ya Carto mono, weón No tengo que ver a nada Otra wea, me confunden los botones, weón Ya me quedo una vida Me queda muy lejos el botón de salto Igual como que hago la invitación, weón Si alguien quiere jugar, weón Hacer una grabación de algún jueguito conmigo, weón La raja, weón De la época Que también disfrutó estos juegos de video en las máquinas Chucha Cáchano ya Los médicos De ahí la pasamos Agüita y toda la wea Nivel 2 de 2 Ya Tanto mono, weón Aquí era cuando Estáis cagados de miedo Si hay mucho mono, weón Y ya No tenéis para dónde ir, weón Tenéis que ir de la La vueltecita, weón Esa que tenéis que dar acá de rato Pésima la música, el juego Vamos Yo creo que este juego Podría haber sido mucho mejor todavía, ¿no? ¿Está bien? No, está bien Tanto helicóptero Ahí va pasando un avión Igual buena esa agua Que te haga inmune, weón El saltito Oh, weón Me la comí Ya, continuo Listo, murió Puta El culiao mal, weón Ya, listo Pasamos la isla A ver Acá Aquí llegamos como Al fondo hay una mansión Nada del otro mundo, weón Los escenarios Bueno, o sea Sí el otro mundo Porque, bueno Para la época estaba la raja Como siempre les digo, weón Para la época La weá estaba bien Hoy en día, weón Es un asco, weón Hasta los juegos de Facebook Como les digo Tienen mejor gráfica, weón Pero, weón Eh Weón, no cachan Lo que son estos juegos, weón Son la raja, weón Uno alucinada con esta, weá Hoy día, weón Para poder sorprender a un weón Tenéis que ponerle un juego Con la tremenda gráfica, weón Con caleta de movimiento Con esas combinaciones, weón De botones En las, ¿cómo se llama? En las Como por ejemplo Esa weá de God of War ¿Cachai? Weón, tenéis que El cambio de cámara, cachai Aprieta rápido este Este otro, cachai Puta Y en esos tiempos Vos jugáis Esta weá, weón Y caís loco, weón Puta Murió Y lo más bacán Si era multiplayer Era la raja, weón Vamos Mira, se llenó la weá Se llenó de monos Qué buena, weón Esa risa, weón Me tiene chato Ya, llegamos como a la mansión De la weá Se supone que este es el último Leel, po Y allá abajo Donde están estos hombres ranas Oye, podemos dispararle las balas A ver No No mueren las balas Los hombres ranas, weón Están protegiendo El submarino atómico Que está allá abajo No hay nada En los arbustos Alguna armita Alguna ametralladora Bacán, weón Ahí, para sorprender, weón Ah Uh, casi me comí la granada Tienen un nombre Esas granadas Que tienen como esa weá Larga Porque fíjense Ese tipo de granada Qué es No es como una granada Norteamericana Es una granada Como alemana No sé Los soldados No nos habíamos fijado Weón Qué tipo de traje Tienen, weón O sea Como a qué país Los quieren hacer Representar Como a qué país Representan, weón Imagino que alemanes Ya Déjole nomás, weón Oye, qué cantidad De monos, weón Ahí había uno Mira, weón Tanque Uh, me la comí toda, weón Ya, una granada Y la pasamos O no Guardemos la granada Mejor, weón Para que cuando salga El submarino La hagamos cagar rápido Y ahora va a salir la weá Se imagina jugar Gears of War Del año 80, weón 80 y 80, weón Bueno, yo igual Ya estaba en el colegio Cuando estaba jugando Esta weón Ya, vamos Ya, tiraron unas cuantas Granada la weá Para que baje rápido No está tan Uy Vamos Ya Nos quedan Tres granadas Ya Se nos acabaron la weá Ahora hay que matarlo A pulso Nomás Los cañones, weón Que tenía el submarino Weón Que El telescopio La weá Y el entorno Ni se mueve, pues, weón Ahí explotó la weá El entorno, por ejemplo No hay aire O sea No hay viento Que mueva los árboles Ni una weá Una foto la weá Ahí va el weón feliz Nivel 3 Tenemos que matar Un camión Que nos dispara Como una Unas ¿Cómo se llama? Nos dispara Porque En el trailer Tiene como Unos cañones Ya Al fin nos dieron Una metralleta Pues a ver La agarramos, ¿no? Ya, bacán Ya Ahora matamos A la vion de allá arriba Bueno, eh Y volvemos a tener Nuestra arma Ordinaria ¿Saben qué, weón? Voy a juntar Todas las granadas, weón No las voy a gastar Con todos estos monos Ni tanques, weón Y las voy a guardar Para el último mono, weón Uah Nah, listo Aquí viene la metralleta Que me gusta a mí Bueno, la pasamos Pero lo malo Es que la metralleta La ganadí acá Y no te la guardas De un nivel a otro O sea, debería ser así Injusticia, weón Esto es como En un puerto Ya Ahí murió una caja Otra caja Ay Bueno, quería ver Si el avión Si el avión botaba Alguna bala Perdí una granada, weón Ya viene No Oh Ya Ese weón Ese weón Mira, lo rescataron Encima Eso quiere decir Que iba a volver Oh Ni vi la bala, weón Ya Joystick maldito, weón Vamos Démosle Puta, es que me queda muy lejos El botón de saltar No lo configure esta, weón Ya, pero es fiel, weón Así que Igual la vamos a terminar La granada Parece que nos cagaron ¿O no? Uh Y lo otro Que las balas Ni se veían, weón Ni se ven las balas Puta, me llevo en una pierna Weón Ya muérense todos los weones Ya Ahí se da feliz Puta, me dan ganas De gastar muchas granadas Pero bueno Vamos a destruir rápido el entorno, weón Mirá ahí con el puntaje El destruir el entorno Parece que igual te... No, ya, a ver Concentremos nos, weón Vamos a matar todas estas weadas, weón Los monos ya A los aviones, weón Los vamos a hacer pico también Ya Cache, pues, weón Me puse seco De un momento a otro Me puse seco así Cache Aplicando todas mis skills Listo, ¿ven? Weón rudo, weón Ni siquiera destruí la weada ya Se destruyó sola La destruí con la mirada A ver Preocupémonos de matar a los weones Porque es más rabio pasarla, sé Cache las... ¿Cómo se llama? Las cañerías de Mario Bros, weón Mira, weones en autito, weón Tanques camuflados, weón Bueno Eh... ¿Qué más, weón? Encontré que hemos peleado Oh Tenía que tirar esa granada, weón Ya nada más Muérete Ahora la han ido a salvar a la enfermera Ah, no No la fueron a salvar, no Muy feo, weón Ya Ahí muere el jeep Es igual que está allá arriba Igual es que como... O sea, si no querís perder bien este juego Tenís que igual pegarte tu concentrado, weón Sí Y lo bueno es que nos quedamos con esta arma Va a ser cagar al último jefe Oh, me la quitaron, weón Que son malditos, weón Aquí hay que hacer cagar el... Esa weá, weón La weá que guía la... Si no vamos a estar eternamente, weón Matando esas cuestiones, weón Hay que hacer cagar el camión, weón Ese camión Si no la weá va a dejar a cada rato eso, weón Ahí Ahí viene de nuevo el culiado Puta la weá, me la comí toda de nuevo con la mierda Mire, la weá se regenera entera O sea, tengo que matarlo, sí o sí Ya, vamos Prigio el camión, weón No Vamos Camión Weá, weón 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 se regenera completo, weón Que chugucha Es como diciendo O lo matáis, weón Con una o nada Puta la weá, weón Ya démosle Concentración al máximo Vamos a meter Caben malditos, weón Puta, está la mea cagada, weón No dan ni granada, weón No tengo granada Puta la weá, weón Qué mal, weón Así no la voy a poder pasar, pues, weón Más encima me quitaron un arma que había agarrado Estafa la weá O será la rueda A ver, a lo mejor le quito más rápido el da Hay que brige la weá, weón Es como que ya Es como para decir Anda, te va a la casa No te vamos a vender más fichas Así que Cacha, apreté dos veces El salto no funcionó De ahí me dieron diez granadas Bueno, las vamos a aprovechar bien Ya Mueren con cuánto eso Ah, mueren con una Ya Ya, vamos a matar a algunos de estos Igual así Ya Esta weá es pura concentración Pero, weón Qué chucha, weón Puta juego Culeado, weón Ahora todo de nuevo Ya Adelante en esta parte, weón Yo te lo recomiendo Porque voy a estar harto rato dando pena aquí, weón Mira el jefe complicado, weón Esto podría ser más rápido la Vamos No le queda tanto al camión, weón Igual es como A ver Ah, le queda poquito Ya, veía que me cagaban Ya andas de feliz, weón Oye Loser de esta parte Pero es que este juego, weón Es como para mostrarlo Ya, último level Démosle Estamos en el final De cabal Este juego es como para terminarlo con algún amigo Tomarse una cerveza, weón Cagarnos de la risa, weón Y nada más Ah, cuidado Es como para mostrarle en realidad que Ah, esos weones de ahí Te dan granada, miren Cacharon todas las granadas que me dieron Tres Ya, continuo Todavía tenemos ficha Ya A ver, ese weón me quería tirar una granada A ver, tiramos alguna en el bosque Una weá Esos weones salen de la tierra Oh, weón, no alcancé Miren la cantidad de monos que hay A ver Ahí se rompió eso No ocupo mucho ese salto Miren, ahí viene mi arma Que me gusta tanto Ya mueran todos los weones Ya Hasta el sonido de alarma es diferente Es más bacán Oye, la gráfica que dejé ahí puesta abajo Es el flyer de Del arcade, weón Como siempre lo hago Les dejo abajo el arcade flyer, weón Que es el juego Que como dato Lo pueden descargar en Arcadeflyers.com Están todas las estas de arcade En alta resolución Y si tienen alguno en especial Que les guste, weón Pueden mandar imprimirlo, weón Y hacer su propio cuadro de la weón Hay montones Ya vamos a matar a los soldaditos De plomo esto, weón Son como alemanes Todo el rato Tienen el gorrito alemán Me llegó en una pierna Vamos a tirar una granada para allá, weón Ya me aburrí, weón Dejala la caga acá No Justo, no, tuve buena esa Como va a quedar ¿En qué nivel estamos? Cuatro de tres O sea, este y otro más Y Chavis acá Esta filmación Del jueguito del recuerdo Con Cabal Trayamos esta Esta ruina que está acá Excelente Esos dan granadas Mira, todas las Ah Todas las granadas que me dieron Tengo 16 granadas O sea que la movida Está en Matar estos de blanco Y después cuando vengan Eso pueden buscarlos Y dispararles con todo Para que nos den harta granada Boom Muérete Tengo vuelto Tengo vuelto Loco Es muy bueno ¿Cacharon? Maté las balas Se pueden matar las balas Puta Igual les tiré una granada Puta Me bajaron a 10 granadas Qué mala Ya Llegamos al último Jefe del parecer ¿No? Al último level Ya Vamos a destruir Todo nomás Bueno Ya A ver Veamos qué pasa Si total Es mejor destruirlo Al tiro Porque Capaz que nos salga Una arma Por ahí Bueno Algo que nos pueda Ser útil Se imagina estar En el norte De Chile Bueno Por las construcciones El arma bacán Es la que mata Las balas Helicóptero Tanques Súper ametralladora Excelente Ametralladora Nos queda Nos queda poquito Nos queda poco Nos queda poco Vamos Listo Nos quitaron el arma Como siempre Y El boss Que son estas Que tiran Como una Una bala Que al dispararle Se vive Más bala O sea La buena Puede ser más difícil Mire La hueá Aparece Toda de nuevo Muere ¿Por qué se escuchó Un helicóptero Pasar ¿Qué tiene que ver Esa hueá Vamos Vamos Muere Maldito Listo Lo terminamos El sonido Está como Desfasado Nivel 5 Puta Pensé que era El último nivel Ya basta Démosle Nuevo Queda atrás Este juego Tanto mono Que hay que matar Que hay que matar Huevón Denme granada Nomás Enfermeros Muere Uy el huevón Por fin Uy Bien Enfermeros Denme mucha granada Mi vida Tanque 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 Seguen Vamos Oh la media cagada Oh el huevón Seguen Muy bueno Ya Denme granada Uy la media cagada Huevón Oh huevón Llera mucho Huevón No soy tan bueno Ya mueranse Soldaditos Malditos Se me acabaron las balas O sea la granada Mira ese huevón En el jeep Pasejando La cagada Huevón Vamos Ahora me la metralla Ahora Cuando el agua La pasai Press start button El player 2 Puta que gana Estar con un player 2 Opo huevón Fame la base Vamos a destruir Todas estas Construcciones Huevón Hacemos cagar los tanques Huevón Esa piedra Que está ahí Eso parece que es vía ¿No? No Los sonidos totalmente Arcae Huevón Bien Nos dieron nuestra Super ametralladora Brígida Huevón El tanque no alcanzó A hacernos nada Ni vos tampoco Helicóptero Ya Es como por tiempo No es como por bala La hueá del arma Como que te la dan Para que dure un rato Pero después la hueá Se va sola Ya Anda acá Tenemos una pura gran agua Ahí que se Ahí ya Mira huevón Pensé que iba A deteriorar el Vamos Che su madre Muchas balas Huevón Tenía opción Entonces hay que usar la granada Aguanta huevón Aguanta Podría haber agarrado la metrallera Como que se pone descarado ya En cierto momento el juego Pero siempre uno en la orilla Ahí huevón Te raja ahí huevón Mira como le saco granazo Huevón Vamos Puta la hueá Huevón Ya Y Se me fue el arma Gastamos otra ficha Huevón Ya Vamos Murió No sabe para donde dispara el helicóptero Puta la hueá Ni yo Huevón Mira este lleno de mono Huevón ¿Cómo va a ser esta hueá? Ya Basta huevón Ya basta huevón Ya basta Mucho mono Lo bueno es que les gusta disparar Este juego está ideal A veces de repente Que me aburre Cuando son muy monótonos O sea Mucho rato lo mismo Como por ejemplo Smash TV No vean esa grabación Puta Qué hueá Más larga Al menos la de Super Nintendo Eso Que rescaten ese Huevón Cacharon Te dan 3 máximos Huevón Huevón Tanque culeado ese Huevón Puta Me mataron Huevón Mucho tanque Huevón Mucho tanque Vayan a rescatar El huevón Para que me den Granada Ups Ahí Esa huevón Como que te dijeron Buena Bueno Puta ¿Y la granada? Ahí están Vamos Que se puede Vamos Que se puede Bueno Nos quedan dos fichas Eso es lo que yo Necesitaba Puta Helicóptero culeado Como que disparó Disparó Para dos lados Huevón Puta No Huevón ¿A dónde me voy a salvar Ahí huevón Entre los tanques Y el avión Que viene arriba Huevón Ya huevón Filó ya Puro alegando El mamón Ya Démosle Tanto elemento Debería haberme pegado Una práctica Antes Huevón No No Está bien Vamos a ser Igual Mira la hueá Cuánto falta Listo Se acabó Al fin Y ahora El boss Ya Mira Tenía catorce Huevón Ya Entonces aquí Huevón Imagino que hay que Sparar rápido Esta hueá Porque Puta Aquí voy a estar Harto rato De nuevo Huevón Puta A ver Alguna técnica Va a matar Esta huevón Y ahí murió Ese Murió Ese Y la hueá Vuelve a salir La hueá injusta Huevón A ver Si le disparo a esa hueá De ahí arriba Nomás Al menos Lo voy debilitando Huevón Mira Huevón Pero ¿A dónde me Escondo Huevón Mira No No puede ser Huevón Y a toda la granada Así parece que Es la movida Con todo Para allá Chucha El culiao Penca Huevón Ay Vamos a meter Una ficha Igual es que Es como A ver No Huevón No puede ser Si no tenéis granada Huevón No la pasáis Aquí va a ser la hueá Pero huevón Mira huevón Huevón No te salveis De ningún lado A ver ¿No hay algún punto Huevón Donde te podáis colocar Huevón Para que no te pase nada Ya a ver Para acá Para acá Ah Huevón Es imposible la hueá Es imposible Estoy tratando A ver Ya Para disminuir Las balas Ya Después acá Aquí Y acá 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 Y acá Acá Esquivamos Aquí Y de nuevo Y de nuevo Volvemos Acá De nuevo Rápidamente Acá Ahí Después acá Y el medio ¿Cacharon? Ya le saqué la técnica A la huevón Menos mal Estaba llorando Como una Bill Beach Hay que dejar Que estas dos Huelves Acá Disparen No más No más Vale Ahí se me pasó uno Ahí Ahí Y ahí 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 Y ahí Ahí Vamos Que se puede Cacharon la técnica ¿No? Aquí Acá Y allá Ahí Pero 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 Que Que La huevón Justa Bueno Máteme Bueno Bueno Al menos Aquí Al menos Aquí La pago Matarlo Hay que Lo primero Que hay que Matarse En esta Huea Si o si De ahí Me voy a morir Miren Ya Ya Ahora Ya ¿Cómo lo habíamos Hecho? Ya Primero Vamos a tirar Una Ay huevón Perdimos Una granada Ya 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 Para limpiar Ahí Acá Acá Allá Acá Allá Conchetumar En que momento Disparo La hueá Y si le disparo Estas puras mierdas De acá Nomás No bajan Al este Miren Si la hueá Hay que equiparle Al bicho En medio Y no dejar que las hueás De la orilla Disparen Vamos 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 No En el tiro La risa Como Te voy a cagar Este es Este es el final Más loser Que tengo De todos los juegos Grado Buen trabajo Soldado Lo que te he encomendado A ti Ha sido Un acto De la fuerza armada Contra los terroristas Y puedes Volver a los cuarteles Porque te espero Una próxima misión Bueno imagino Que si lo termino Con dos players El otro player Aparecerá sentadito Al lado Cacharon Que no lo termine La hueá Fue como Porque la máquina Debió haber dicho Ya basta Este hueón Si ya cacho La técnica De como se mata El mono Que lo termine Bueno Que podemos sacar Que podemos sacar En conclusión De cabal Es un juego Terriblemente Monótono Todo el rato Si querías Entretenerte Con algún amigo Matando monos Sin parar Tenía esta hueá Al menos Yo lo encuentro Mejor que Smash TV En el sentido De shooter Que estáis Disparando A cada rato Si es monótona La hueá Pero al menos Cambia en los escenarios Que es lo que le hace Como más Le da el toque Puta En lo personal No es Como mucho De mi agrado El jueguito O sea Si me gusta Está bueno Pero no No me hago fan De la hueá Porque claro Mucho de lo mismo Siempre esquivo Al bala No sé No es de mi estilo Pero lo encuentro En la raja O sea No niego Que lo jugué Mucho también Y que Conozco Toda la hueá Pero no En lo personal Me gustan más Los juegos De avanzar De plataforma Y todo ese tipo Este es Otro shooter Man Yo creo Que de ayer Haber colocado No sé Con un mouse Sería más fácil Jugar esta hueá Teclado y mouse De repente Ya me ha gustado Espero que les haya gustado Esta monótona Grabación De Cabal Donde vieron todo el recorrido Y como maté Al último mono Bueno Nos estamos viendo En otro juego Espero que nos sigan viendo Y Estamos a hablarla Chao Que estén bien Que estén bien Piquen Abril Te dio ¡Gracias!